Muy buenos días, diputados, diputadas, a esta reunión de trabajo de Comisiones Unidas. Diputada secretaria, por favor, dé a conocer los puntos a tratar en esta reunión. Buenos días a todos. Reunión de las Comisiones de Desarrollo Rural y Pesquero y de Medio Ambiente y Cambio Climático. Orden del día. Primero, pase de lista de asistencia. Reunión de las Comisiones de Desarrollo Rural y Pesquero y Medio Ambiente y Cambio Climático. Tercero, análisis, estudio y discusión de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de México, a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca de la entidad para implementar una estrategia de protección a las abejas en el Estado de Quintana Roo. Presentado por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Urmano Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado. Cuarto, intervención de las y los ciudadanos diputados. Quinto, análisis, estudio y discusión de los siguientes documentos. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Bacalar a implementar una estrategia para proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo. Presentado por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Solidaridad a implementar una estrategia para proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo. Presentado por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Tulum a implementar una estrategia para proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo. Presentado por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas a implementar una estrategia para proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo. presentada por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Benito Juárez a implementar una estrategia para proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo presentada por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Otompe Blanco a implementar una estrategia para proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo presentada por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Puerto Morelos a implementar una estrategia para proteger a las abejas. Presentada por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Isla Mujeres a implementar una estrategia para proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo. Presentada por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Cozumel a implementar una estrategia para proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo. Presentada por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto a implementar una estrategia para proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo presentada por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de José María Morelos a implementar una estrategia para proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo presentada por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado Sexto, intervención de las y los ciudadanos diputados. Séptimo, clausura. Es cuanto, diputada, presidente. Diputada secretaria, sirva hacia dar cumplimiento del primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. Diputada Elina Zaraíco Boscastro. Presente. Diputada Elena Pamplín, Elín Pamplona Ramírez. Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz. Presente. Diputada María Cristina Torres Gómez. Diputada Paula Pérez Vázquez. Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Diputada Tiaxel Esquedariño. Presente. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputada Ana Elamín Pamplona Ramírez. Diputado José Luis Guillén López. Diputado José Luis Toledo Medina. Diputado Presidente. Diputada Presidenta. Le informo la asistencia a esta reunión. De cuatro diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. Y tres diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Habiendo quórum, se instala la reunión de las Comisiones de Desarrollo Rural y Pesquero y de Medio Ambiente y Cambio Climático, siendo las nueve horas con 56 minutos del día 15 de diciembre del 2020. Por favor, diputada, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de México, a la Secretaría de Ecoloquía y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de la entidad, para implementar una estrategia de protección a las abejas en el Estado de Quintana Roo. Presentada por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado. Bien, como se mencionó dentro de los puntos, son varios exhortos que ha propuesto el diputado Luis Toledo Medina. Si es necesario escuchar el análisis jurídico por parte del área de análisis jurídico y legislativo, para que nos comenten al respecto de estos documentos. Buenos días, diputadas y diputados, con su permiso. Gracias, diputados. Y se presenten acciones políticas y estrategias focalizadas para proteger a las abejas, la apicultura y la meliponicultura, en su ámbito territorial, así como realizar y publicar un informe sobre la situación de la protección y conservación de esta especie en la demarcación territorial. Lo anterior, con base en lo dispuesto en el artículo 38, fracciones primera y vigésimo tercera de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado, que expresa lo siguiente. A la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Fracción primera, formular, instrumentar, conducir y evaluar las políticas y programas sectoriales de desarrollo, promoción y fomento económico. En materia de agricultura, fruticultura, horticultura, apicultura, ganadería, agroindustria, desarrollo rural, acuacultura, pesca y de aprovechamiento forestal, con base en la legislación estatal y federal aplicable y las normas y lineamientos que determine el Gobernador del Estado en vinculación con el sistema estatal de planeación y la entidad y tomando en cuenta la opinión del sector de productor en lo conducente. Fracción vigésimo tercera, desarrollar, ejecutar, supervisar y evaluar en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Económico y de Ecología y Medio Ambiente y con las dependencias federales correspondientes, acciones que propicien el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Estado. Es destacable mencionar que en el Estado existen datos que nos obligan a tomar acciones inmediatas para la protección de las abejas, ya que tan sólo en el año 2018, más de 300 colmenas en el municipio de José María Morelos fueron severamente afectadas por la aplicación de fumigantes tóxicos y que derivado de ello ha sido difícil reponerse de tal pérdida, lo cual hace evidente la necesidad de implementar diagnósticos, acciones y políticas para la protección de las mismas. Otra de las circunstancias por las que se ve amenazada la producción apícola es el incremento exponencial de la deforestación en la península de Yucatán, pues se calcula que anualmente se pierden 60 mil hectáreas de selva, en parte por las 42 mil hectáreas de soya transgénica que han sembrado en el año 2018. Por otra parte, se considera necesario retomar el planteamiento del acuerdo de análisis con el fin de que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, todas del Estado de Quintana Roo, de acuerdo a sus facultades que les confiere en el artículo 39 de fracciones primero y vigésima tercera de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, realicen diagnósticos e implementen acciones políticas y estrategias focalizadas a proteger a las abejas y a la apicultura. Por último, se precisa señalar que si bien el exhorto, en términos de su planteamiento, estaba dirigido al Gobierno de México, se considera necesario que las atribuciones y competencias establecidas en la Ley Orgánica, que de acuerdo a las atribuciones y competencias establecidas en la Ley Orgánica, se redireccione a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, para que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, realicen los diagnósticos e implementen estas acciones y estrategias focalizadas a proteger a las abejas. Bien, diputada, diputada secretaria, si alguien quiere hacer algún comentario al respecto, se abren los micrófonos. Y bueno, en este caso me permitiría solicitarle la primera participación. Pues muy importante el exhorto que hoy se está analizando, sin embargo, como se ha leído el enfoque que le dan, podemos enfatizarlo más hacia dirigirlo a nivel estatal a CEDARPE, precisamente por las facultades que se tiene. Y también me gustaría que la parte de análisis jurídico ampliara más el tema, porque dentro de lo que se comenta en el exhorto es formular políticas públicas, existe ya una ley de protección y fomento a pico, la del Estado de Quintana Roo. Y es importante que se dé a conocer que tenemos el marco jurídico, sin embargo, hoy necesitamos que se establezcan claramente cuáles son las acciones que se deben de enfocar hacia, primero saber el enfoque de darle por qué hay esta disminución en cuestión de colmenas. Son varios los factores, como bien lo comenta el exhorto. Pero si no lo especificamos, si no trabajamos sobre una acción concreta, y esto únicamente lo podemos lograr si tenemos el diagnóstico de la Secretaría Pertinente, que es CEDARPE, para que con base en este diagnóstico que él tenga, de los datos actuales, saber cuáles son el exhorto o las acciones a especificar dentro de ese exhorto. Yo no sé aquí ustedes que puedan respaldar o reforzar el hecho de que qué tan viable es hoy un exhorto que está ampliando demasiado y que no nos estamos enfocando hacia una acción específica. Por parte de aquí vamos a hablar ya directamente por parte de CEDARPE. Este año tuvimos la comparecencia del secretario y bueno, sí, definitivamente los datos que él maneja, es que Quintana Roo ocupa el séptimo lugar en producción a nivel nacional. Y bueno, sí, vimos que están haciendo un esfuerzo en poder promover y poder desarrollar la apicultura, sin embargo, siempre es necesario que se tenga un mayor presupuesto para estas acciones. Pero también algo que quisiera que consideraran a través de este exhorto y que también se le diera el enfoque, lo importante que es desarrollar investigación hacia las causas mismas de la afectación de todo este proceso de pérdida de abejas, para lo cual yo creo que también necesitaríamos enfocarnos y hacer un llamado al Consejo Quintana Rooense de Ciencia y Tecnología, porque ya hace unos años implementaron, ellos hicieron una convocatoria para todos los centros de investigación, para que se aplicara específicamente en este tema de apicultura y ellos manejaron objetivos para trabajar en estas investigaciones. Y yo quisiera leer estos objetivos porque podríamos integrarlos para ya complementar un exhorto que fuera realmente, lo que necesitamos es los resultados que traiga este exhorto. Dentro de esos objetivos, decía, fortalecer la infraestructura científica y tecnológica que contribuya al desarrollo de la cadena productiva del sector apícola, a través de la creación y puesta en marcha de un centro de innovación para el desarrollo apícola sustentable en el estado de Quintana Roo, establecer unidades experimentales para producir y desarrollar semovientes útiles al mejoramiento genético apícola, así como el establecimiento de al menos un módulo de procesamiento de miel y otros productos derivados de la colmena, desarrollar e implementar una base de datos de información de acceso al público actualizada sobre mercados, programas de manejo, producción y comercialización de la miel y sus derivados, y crear y consolidar líneas de investigación dirigidas a la evaluación sanitaria y mejoramiento genético apícola, diseñar y consolidar estrategias para la vinculación con instituciones y centros de investigación nacionales e internacionales. Ellos establecen claramente cuáles son las afectaciones que han ocasionado esta pérdida, pueden ser esa pérdida de colmenas, mencionan huracanes, mencionan inundaciones, inundaciones principalmente como también se comentaba la parte del cambio climático, también parte de la apicultura, los problemas se enfrentan por la aparición de abeja africana, la presencia del ácaro barroa destructor, la deforestación y como se mencionaba efectos climáticos. El exhorto también, este primer exhorto que lo manejan, va dirigido únicamente al uso de agroquímicos y también ahí me gustaría que especificaran todas las acciones que se están ya tomando dentro de la ley para dar seguimiento cuando se ocasiona la muerte, digamos, a través del uso de agroquímicos que ya está tipificado también dentro de nuestras leyes en Quintana Roo y ahora es cómo podríamos complementar y sobre todo establecer claramente la estrategia para saber cuáles serían las facultades en este momento de SEDARPE y si se podría extender este exhorto hacia generar esta parte de investigación también aquí en el Estado. Sería para que pudieran complementarnos en esta información. Sí, con permiso diputada, si me permite. Dentro del cuerpo considerativo del documento ya se invoca una parte que habla acerca de las facultades que tiene y funciones de la SEDARPE precisamente vinculadas con el tema de protección y vigilancia de lo que es las abejas y en cuanto al trabajo coordinado que tiene que llevar a cabo con otras secretarías como es la de desarrollo económico y la de medio ambiente para precisamente que se propice el aprovechamiento sustentable de los recursos. De igual manera comentarle que dentro de sus atribuciones en la ley de fomento apícola en el artículo 10, ahí se precisan el trabajo coordinado que tiene que llevar con estas instancias municipales, sí, precisamente en la vigilancia de la producción de la miel. Y bueno, a lo largo de… son 10 fracciones. Perdón, son 21 fracciones. Se establece todas las funciones que tiene esta secretaría, como es el establecimiento de programas estatales que promuevan el fomento apícola, el formular el programa sectoriales regionales y especiales que incidan en el desarrollo apícola, coordinarse, la que les comentaba, con las dependencias, entidades federales, estatales y municipales para impulsar la apicultura, fomentar, promover y mediar acuerdos de servicios de polinización, asesoría técnica, la evaluación del desarrollo de la apicultura en el Estado. Y así se le van estableciendo todas las funciones que tiene esta secretaría, precisamente vinculadas a lo que es la protección de las abejas. Y todas estas… esta fundamentación está contenida en el acuerdo. ¿Dentro del exhorto? Sí, dentro del exhorto. En este caso, si alguien quisiera comentar algo al respecto, el diputado promovente, el diputado José Luis Toledo. Gracias, Presidenta. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Me da mucho gusto saludarlos. El espíritu fundamental de este exhorto, y por eso es que al momento de plantearlo no lo hicimos de manera general, sino lo especificamos al gobierno federal, al gobierno del Estado y a cada uno de los ayuntamientos. Es precisamente lo que comentaba la diputada Linda Cobos. Es como involucramos a todas las instancias de gobierno para poder proteger a un Estado que es meramente productor, que es un Estado séptimo lugar en el país productor de miel, pero además en lo importante que son las abejas para el mundo, para la humanidad. Hay mucho que hacer, muchísimo que hacer para proteger a las abejas. Nosotros registramos el año pasado, según datos específicos, casi medio millón de abejas muertas por agroquímicos que no son regulados, que son utilizados para los cultivos sin ninguna medida de protección para las abejas. El caso de José María Morelos, lo he platicado mucho con el diputado Pedro Pérez, es un tema que prendió focos rojos no solamente en el país, sino en todo el mundo. O sea, 400 mil abejas en un año murieron por la falta de medidas, por la falta de protocolos en las instancias correspondientes y, por supuesto, en los productores. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, diputado Linda Cobos. Todo lo que le podamos reforzar a este exhorto con medidas específicas nos va a ayudar, por supuesto, a generar un plan inmediato, que de eso se trata. Después del exhorto tendremos que convocar un plan. La Comisión de Ecología y las comisiones presentes tendríamos que convocar en enero o febrero del siguiente año a todos los involucrados para generar un decálogo y que Quintana Roo sea el primer Estado de la República que tenga un manejo adecuado, incluso certificar, ver si podemos certificar el manejo y el cuidado de las abejas, en la protección de las abejas. ¿Por qué? Porque no es un tema menor. Las abejas en el mundo son un equilibrio. Por eso, nosotros hemos dado la batalla diciendo lo importante que es cuidar el cambio climático, lo importante que es cuidar el futuro de nuestros hijos en los próximos días. Entonces, yo sí quisiera incluir en el exhorto la posibilidad de que esta legislatura, de manera respetuosa, convoque a las instancias de gobierno para generar un decálogo o un plan de acción que nos permita de manera respetuosa a todos tener en la mesa líneas de acciones como las que está comentando la diputada Linda Cobos, como las que he platicado con la diputada Tiara y como las que están plasmadas en el espíritu del exhorto que hemos presentado. Yo le agradezco a los diputados el interés y la intención de poder hacer de esto no solamente un discurso político, no solamente un exhorto más en esta legislatura, sino que podamos nosotros hacer un verdadero plan que nos permita proteger a las abejas y que Quintana Roo sea un estado referente en el país y en Latinoamérica del cuidado de las abejas. Es cuanto. Se le concede el uso de la voz al área jurídica. Sí, otra de las acciones que se ha tomado por parte de esta legislatura, precisamente en el tema relacionado con la protección de las abejas, no sé si recuerden, fue un exhorto que se aprobó en el mes de junio, una adhesión a una solicitud del Estado de Durango, en el que se exhorta precisamente al Congreso de la Unión, para que en conjunto con la COFEPRIS y la SADER, a nivel federal, la SEDENA, para que se prohíba precisamente la entrada al país de esos agroquímicos que están afectando a lo que es la producción de la miel, sí el glisofato. Entonces, ya hubo, es otra de las acciones que se ha tomado por parte de esta legislatura. Diputada, ¿me permite? Se le concede el uso de la voz al diputado Toledo. Yo me extendería un poco más a la propuesta que estamos haciendo y por qué no convocamos a los 10 estados productores de todo el país para hacer una conferencia, las redes sociales, el Zoom, todas las videoconferencias nos podrían ayudar para que Quintana Roo sea el Congreso que convoque estas comisiones a estos estados y poder hacer un decálogo y poder hacer un plan de manejo completo con cada uno de ellos y que Quintana Roo, yo me parece que estamos en la mejor oportunidad para poder hacer de esto un tema nacional y que ese tema nacional sea vinculatorio a la protección de las abejas. Yo no sé si se podría incluir, sino dentro del acuerdo, poder hacer una invitación formal y hacemos una ruta a partir de enero o febrero y que las comisiones aquí unidas convoquen a las otras comisiones de los otros estados y bueno, que todos participemos en esto. Muchas gracias. Sí, en este caso, pues hacer este análisis de propuesta, yo lo reduciría a la península de Yucatán, porque dentro de Campeche, Yucatán y Quintana Roo somos… podemos hacer esta estrategia y este manejo adecuado. Yucatán nos lleva ya a mayores pasos, sobre todo en el desarrollo y promoción y producción de miel. Entonces, sí podemos, a través de ellos, complementar todas las acciones que ellos están realizando también desde la parte de políticas públicas. Diputado Pedro, también, si quisiera… Sí, muy buenos días, diputadas y diputados. Efectivamente, yo creo que es necesario el poder implementar políticas públicas que permitan, en este caso, a los estados, o a la península más bien, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, de ir generando una sinergia de trabajo que nos permita tener una mayor comunicación y desde luego una estrategia de mejor y mayor trabajo y sobre todo resultados. La verdad que el exhorto podemos hacer, no sé, uno cada mes a lo mejor, sobre todo a los municipios del sur, pero yo creo que el problema va más allá de los simples exhortos. La gente del campo, desafortunadamente, lo que busca siempre es tener productividad y para que tengan la productividad en los diversos productos que ellos, valga la redundancia, producen, pues requieren de esos agroquímicos, que dice el diputado Toledo. Yo creo que es necesario implementar programas orgánicos de manera permanente, pero sobre todo generar esa cultura con los productores para que ellos se vayan acostumbrando, para que ellos vayan teniendo esa percepción de que no sólo con los agroquímicos pueden hacer producir mejor, sino que hay productos orgánicos que permiten igual tener una mayor calidad en su producto, inclusive un mayor precio. Entonces, es fundamental que se pueda llevar a cabo este trabajo y también comentarles de que, pues en la Universidad Intercultural Maya, que precisamente está en Morelos, se lleva a cabo la construcción del Centro de Innovación Tecnológica Apícola, que por cierto está al 100% ya la obra. hay una inversión aproximada de 32 millones de pesos del gobierno federal, precisamente para que haya ese trabajo en conjunto y que pueda haber una mayor coordinación entre los tres entes de gobierno. Bueno, Yucatán, decía hace un rato la diputada que nos lleva unos pasos adelante, en palabras quizá, porque en los hechos yo quiero comentar a la diputada que Quintana Roo hoy aparece en séptimo lugar a nivel nacional, pero ante la falta de políticas públicas está en séptimo lugar, porque mucho producto de Quintana Roo pasa a Yucatán, la registra de Yucatán y sale como producto de Yucatán. Entonces, si llegara a ser un trabajo mucho más coordinado, yo le puedo garantizar que Quintana Roo está entre los tres primeros lugares a nivel nacional de producción de miel, porque esa ha sido la fortaleza, sobre todo de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y parte de Bacalar. Entonces, yo sí creo que debamos hacer un trabajo más a fondo, más profundo y bueno, desde luego que me sumo a los exhortos que hoy se están proponiendo. ¿Es cuánto? Sí, únicamente comentar rapidísimo, algo que menciona el exhorto y creo que es clave en esto, es lo importante de estar haciendo esta actualización de cuánto tenemos en cuestión de producción, cuánto tenemos y parte de la Ley de Protección y Fomento Apícola. También lo maneja y quisiera leer, dice la Secretaría se apoyará por las instituciones competentes y actualizará periódicamente el inventario de las áreas de vegetación del Estado y en función de estas determinará las zonas apícolas que permitan el fomento de la actividad. Y es algo que sí también podríamos involucrar en que se dé a conocer esta información por parte de CEDARPE, saber ellos qué zonas tienen ubicadas como zonas apícolas y cuál es la situación actual. Mencionarle que también parte de lo importante que es hoy pues hermanarnos como península sobre el tema de desarrollo apícola, si bien Yucatán está en el 26.02 por ciento de producción, Campeche 18.43 por ciento y Quintana Roo con el 9.12 por ciento. Entonces hoy pues tenemos aquí una gran pues forma de hacer y de colaborar, como lo menciona el diputado Pedro y encontrar las estrategias con estos otros estados. Diputada Cristina, si tiene algo que comentar sobre el tema, le concedo el uso de la voz. Gracias, diputada presidenta. Primero sumarme, como ya lo han expresado, creo que este exhorto es como un… estos exhortos, porque son varios, como una llamada a sumarnos todos en una estrategia que desde mi humilde sugerencia podría dividirse en tres, hasta cuatro pasos. El primero es obviamente llamar a las instancias correspondientes a rendir un informe simple. Yo no creo que sea necesario a comparecer frente a nosotros como Comisiones Unidas, pero sí un informe sobre el cumplimiento de lo ya establecido en la ley, porque la ley ya establece los inventarios, la ley ya establece la implementación de políticas públicas, la ley ya prevé seguimientos, ya prevé todos estos temas contemplados en el exhorto que son un recordatorio del cumplimiento de la normatividad. Yo creo que ese sería el primer paso. El segundo paso, como tú mencionaste, diputada presidenta, es ver qué se está haciendo en materia de investigación, cómo estamos en el Estado, a través de nuestros entes, obviamente el COSIC, pero además la SEDARPE, o sea, todas las secretarías como tal, qué tienen en materia de investigación, cuáles son los sustentos propios del Estado de Quintana Roo, lo que se ha generado en Quintana Roo, y a nivel nacional, los rubros que contemplan a Quintana Roo en la materia. También pudiéramos estar realizando foros a nivel península, pero igualmente un poquito con las experiencias de otros países inclusive, para ver la implementación de todas estas acciones y políticas públicas. Yo sigo hablando de indicadores, con indicadores precisos, con acciones contundentes, que nos permitan evaluar estos mecanismos que llevan a la implementación de políticas públicas para hacer la adecuación a nuestro marco normativo en su caso, o reforzar el cumplimiento de tal. Y finalmente, mencionar que, así como nuestra ley ya contempla estas acciones, también pudiéramos disgregarlas. Voy a poner un ejemplo. En Guanajuato, independientemente de la ley de fomento, hay una ley específica para la protección de las abejas y el desarrollo apícola. Por ejemplo, segrega esta acción específicamente y contempla el tema de las abejas. Otras son similares a la nuestra, como Jalisco y Querétaro, que es una ley para la protección de los agentes polinizadores. Por ejemplo, ¿qué pudiéramos estar haciendo? Con estas evaluaciones, saber si es necesario disgregar y construir un marco normativo que pudiéramos estarlo realizando a través de las comisiones unidas, o tomando en cuenta los informes que se rindan, poder hacer la adecuación o exhortar ya a cumplimiento específico de determinadas políticas públicas que nos puedan servir de guía para evaluar las acciones que estamos realizando. Por ejemplo, lo que el diputado Pedro mencionó aquí es contundente. La miel que se produce en Quintana Roo de pronto se industrializa en Yucatán y sale como si fuera de Yucatán. ¿Qué estamos haciendo nosotros para evitar que esa miel se vaya del Estado y pueda tener, obviamente, el impulso que se requiera en Quintana Roo? Creo que aquí es fundamental unirnos. Digo, en este caso coincide que una servidora está en desarrollo económico y creo que pudiéramos estar de nuevo generando sinergias para que estos productores tengan la certeza que Quintana Roo les va a dar las bases que requieren para que su miel tenga, obviamente, la industrialización en el Estado de Quintana Roo y es de las mejores mieles que se tienen en el país. Creo que es un círculo virtuoso que podemos todos trabajar en equipo. Es cuanto, muchas gracias. Si alguien más quisiera hacer uso de la voz, diputada secretaria y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, si quisiera comentar algo. Sí, muchas gracias, diputada presidenta. Pues, yo concuerdo con lo que han comentado todos en cuanto a fortalecer y seguir construyendo estos puntos de acuerdo para que sea más en específico y no dejarlo, aunque sí está especificado a qué áreas se necesita mandar para que todos brinden lo mejor y cooperen, como dice, un punto de acuerdo, necesitamos especificar qué acciones tendrían que hacerse para que no, pues, para que se pueda potencializar de la mejor manera. Y aparte, quisiera yo, ya lo hemos dicho, ya lo, desde que la propuso el diputado José Luis Toledo, hemos recalcado la importancia que tienen, pues, estos puntos de acuerdo de esta iniciativa y sobre todo las abejas en el mundo, pero yo sí quisiera para la gente que nos sigue escuchando y que ha seguido este trabajo en conjunto, volver a mencionar cuál es la importancia de esta iniciativa y cuál es la importancia de las abejas en el mundo y por qué estamos trabajando y por qué la importancia de lo que estamos haciendo. Y es que, pues, la importancia de las abejas realmente en los ecosistemas son las encargadas del proceso de polinización, que es en todos los frutos, en todos los vegetales y esto, pues, contribuye a mejorar la biodiversidad y después que los polinizadores como los pájaros, los murciélagos y las aves en general, pues, transporten el polen de flor en flor para fertilizar las plantas. Este proceso permite la germinación de semillas y el crecimiento de frutos, o sea, que sin las abejas no habría alimentos. Eso es lo importante, ¿no? Sin abejas a veces decimos como, bueno, pues, las abejas, sí, es un animal muy chiquito, pero las abejas es el único animal en el mundo que sin esa especie no podríamos vivir, no existiría el mundo, o sea, no existiríamos ni las personas, ni los demás animales, ni las plantas, absolutamente nada. Y también me gustaría decir que también esto sirve para reconocer la labor que personas apicultoras en el estado de Quintana Roo y en sí, en toda la península, hacen por este tema, porque, de hecho, la península de Yucatán, la señora Lady Petch, que es una apicultora maya de 55 años, ganó el premio Goldman, considerado el premio más importante de medio ambiente a nivel internacional por la labor de protección a las abejas que hace, pues, y que lleva de toda la vida trabajando, pues, sí, en la preservación de la abeja melipona. Entonces, es de verdad de reconocer la labor de estas personas que, pues, muchas veces no vemos la importancia que tienen en este trabajo y la importancia en la dedicación que hacen ellos para la preservación de esta especie y por eso tenemos que trabajar duro para poderlos apoyar y creo muy, que es muy buena la idea que comentaba la diputada presidenta de que fuera de la península el reforzar y el apoyarnos con estos estados hermanos para poder fortalecer la labor que vamos a hacer en este tema. Es cuanto. Diputada presidenta. Pues, si no hubiera algún otro comentario, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias. 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 El exhorto precisamente va en esos términos, ¿no? Se le solicita que publiquen un informe sobre la situación actual del tema. Ese quedaría como único. ¿Podrías leer el acuerdo? Claro, claro. No nada más, porque creo que sería importante no nada más que fuera lo del informe, sino qué plan de acción tienen. Porque una cosa es el informe, nos van a dar información acerca de cuántas abejas están, las especies, qué productos son los que están dañando, todo eso. Pero más bien, qué plan de acción, porque si ya existe… Todo de protección. Exacto, de plan de acción de protección y de conservación, de manejo de protección y de conservación. Porque si no, pues nos van a informar, pero ¿y qué van a hacer? El punto que daría… Bueno, como está planteado, les voy a dar lectura. La honorable decimosexta legislatura exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca para que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, para que realicen diagnósticos e implementen acciones, políticas y estrategias focalizadas para proteger a las abejas, la apicultura y la meliponicultura en su ámbito territorial, así como a realizar y publicar un informe sobre la situación de la protección y conservación de esta especie en la demarcación. Aquí se les está pidiendo dos cosas, tres cosas. Que realicen diagnósticos, implementen acciones y estrategias y publiquen un informe. Sí, pues igual podríamos especificar un poco más que fueran las acciones de preservación, de protección. Es que en el primer punto, si lo vuelves a leer, el que va dirigido a CEDARPE, dice… Sí, realicen diagnósticos, implementen acciones, políticas y estrategias. Es un poquito más general, pero abarca todas esas acciones. Dice, para proteger a las abejas, la apicultura y la meliponicultura en su ámbito territorial, así como para realizar y publicar un informe sobre la situación de la protección y conservación de esta especie en la demarcación. Es CEDARPE y Secretaría de Medio Ambiente… Es CEDARPE, Medio Ambiente y Desarrollo Económico. Es lo que nos deja la UINCRO. La UINCRO, pero lo hace a través del Instituto de Ciencia de Comunidad. Ah, con el de Cocucir. De Cocucir, le pido. ¿Agregamos Cocucir? Sería importante agregar eso, porque ellos van a ser los responsables. Agregar al Consejo de Ciencia y Tecnología de Quintana Roo. Consejo Quintana Rooense de Ciencia y Tecnología, también que vaya dirigido. Gracias. 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 Y aquí más. Gracias. 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 Con estas modificaciones propuestas, vamos a elaborar el dictamen para la aprobación de los diputados y diputadas presentes. Se somete a votación a elaboración del proyecto de acuerdo. Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. Diputada Lina Zaraí Cobos Castro. A favor. Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz. A favor. Diputada María Cristina Torres Gómez. A favor. Diputada Paula Pech Vázquez. A favor. Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Diputada Tiara Chiles Quedariño. A favor. Diputado José Luis Guillén López. A favor. Diputado José Luis Toledo Medina. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de acuerdo ha sido aprobada por… Unanimidad. Pues sí, unanimidad de los presentes. En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de acuerdo. Se ha elaborado un proyecto de acuerdo que, diputada secretaria, si se puede dar lectura al proyecto ya elaborado. Gracias. 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 Yo no sé si sería bueno también agregar en cuanto a tiempo. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos generar un tiempo? Un tiempo, sí, ¿no? Porque así se queda muy abierto. ¿Para los informes? Comunique al presidente de acuerdo a las autoridades exhortadas para su conocimiento y efecto que haya lugar. Va a ser muy agresivo. Lo que podemos hacer es, si no nos contestan en los próximos 30 días, ahora sí, pues las comisiones vuelven a hacer un recordatorio más enérgico. Pues sí, estar nada más pendientes todos porque luego se toma mucho tiempo y se pierden. Pero bueno, es cuanto, diputada presidenta. ¿Algún comentario, diputados y diputadas, respecto al proyecto de acuerdo? Si no hay alguna intervención, diputada, someta a votación el proyecto de acuerdo presentado. Se somete a votación el proyecto de acuerdo presentado. Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. Diputada Alina Saraí Cobos Castro. A favor. Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz. A favor. Diputada María Cristina Torres Gómez. A favor. Diputada Paula Pech Vázquez. Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Diputada Tiara Chiles Quedariño. A favor. Diputado José Luis Guillén López. Guillén López. A favor. Diputado José Luis Toledá Medina. A favor. Diputada presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado y se procede a la firma del mismo. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de los 11 acuerdos señalados en el punto 5 del orden, por el que se exhortan a los ayuntamientos del Estado a implementar una estrategia para proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo, presentados por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado. ¿Se le concede el uso de la voz al personal de dirección de análisis jurídico legislativo? Sí, con su permiso, diputada. Pues este, y de igual manera este exhorto va encaminado precisamente a generar acciones y estrategias por parte de las autoridades estatales en coordinación con los municipios para proteger a las abejas. Con base en las peticiones que impulsó el diputado Toledo, se trabajó un solo documento para no generar particularmente uno por municipio. Bajo esos términos se realizó el proyecto que se trabajó por parte del área jurídica. Y bueno, básicamente pues va relacionado con la misma tesitura que se trató el tema anterior. Aquí nada más que se propone una modificación. En esta parte nosotros estamos planteando que sea la CEDARPE, en coordinación con los municipios, la que realicen los diagnósticos y acciones. Esa es la modificación que se está proponiendo al acuerdo, a como inicialmente fue planteado. Sí, diputada, se le concede el uso de la voz a la diputada Tiara. Gracias, diputada presidente. Pues, compañeros diputados, yo pienso que, y propongo, que pudiéramos aguantar un poco este exhorto a los municipios, porque creo que primero deberíamos de recibir la información y la estrategia que nos van a presentar tanto el Gobierno del Estado como la CEDARPA y el Instituto de Ciencia y Tecnología, porque nosotros ahorita ya se le estamos aventando a los municipios cuando ni siquiera todos los municipios son apícolas. Entonces, a través de esta información creo que podríamos ya modificar el punto de acuerdo que va precisamente dirigido a cada municipio para ver de qué manera ellos podrían contribuir, porque si no también ellos van a decir, bueno, pero pues yo no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Entonces, como que creo que estamos generalizando mucho y que podríamos hacer un trabajo mucho más puntualizado y mucho más específico de qué es lo que tienen que hacer los municipios si tenemos la información que estamos solicitando. No sé cómo ven los demás diputados. Sí, totalmente de acuerdo, diputada Tiara. Pues es importante ya hoy… Sí, ponerles el camino, exactamente. Sí, con este primer exhorto está abarcando información puntual y que está buscando todas estas alianzas con las diferentes dependencias para que se rinda un informe completo y así seguir avanzando en la estrategia ya a nivel municipal. Por lo tanto, la propuesta sería que por el momento se deseche este acuerdo para los 11 municipios hasta tener la información… Ajá, que no se dictamine. Sí, o sea, aquí se somete a votación a la elaboración, entonces la votaríamos en contra para que no se dictamine. Ah, ok. Lo dejaríamos en receso. Sí, sí, lo dejaríamos en pendiente. Sí, sí. Ok, entonces ya no… Ok, entonces ya no… Somete a votación que se… Ok. Si nada más se manda un receso. Entonces, vamos a seguir con el estudio de este tema, por lo tanto, si alguien quisiera comentar algo al respecto, si no, pues simplemente trabajaríamos con el primer dictamen y ya se convocaría a una segunda reunión de trabajo para dar las especificaciones y dar seguimiento a la parte de los 11 municipios, que es la propuesta presentada. Entonces, por lo tanto, diputada, vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día. Bueno, en tal virtud le informo que el siguiente punto es la clausura. Se clausura la reunión de comisiones de desarrollo rural y pesquero y de medio ambiente y cambio climático, siendo las 10 horas con 47 minutos del día 15 de diciembre del 2020. Muchas gracias, diputados y diputadas, por su presencia y trabajo. Gracias. 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 Gracias.